Se ha aportado a la historia política de este mundo una tesis, una tesis que está en marcha, el constitucionalismo revolucionario. Nosotros hicimos una revolución. ¿Cómo comenzó la revolución? ¿Cómo fue que comenzamos a desmontar el viejo sistema? A través de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso no debemos olvidar nunca. Y tampoco debemos olvidar que el proceso constituyente es un proceso permanente, no ha terminado. El objetivo no era sólo hacer una constitución, es refundar la República. Ese evento de hoy en Francisco Miranda, de la entrega de las primeras 330 viviendas, con sus patios productivos y todos sus servicios, es parte de ese proceso popular, constituyente, que está en marcha. Cuyo objetivo central, yo diría que es transferirle el poder a su dueño originario, el pueblo. Ahora, dentro de esa construcción de lo nuevo, el sistema nuevo en lo económico, en lo político, en lo social, etc., surge el tema financiero. La pregunta que tú hacías. La banca privada, la banca pública, y el sistema de financiamiento. La banca privada tiene que aferrarse estrictamente a lo que mande la constitución y las leyes. Ciertamente en el programa de la extrema derecha, y eso tiene que ser así, si no fuera así sería mentira. Ahora, ellos plantean, aquí está escrito, en su programa, este es el libro, pero hay un programa que no lo tengo a la mano aquí. El programa aquel que firmó el candidato y ahora lo niega. Lo niega. Después sacaron uno de cuatro. Ya llevan cinco. Ya llevan cinco. Y todo el candidato es como Poncio Pilato. Se lava las manos. Se lava las manos en todo. Ahora, entonces fíjate, es natural que la burguesía plantee la eliminación de las carteras obligatorias a la banca privada. Y volver atrás lo que aquí existió durante mucho tiempo. Y la liberación de las tasas de interés. Eso es lo que ellos plantean. Eso es parte del proyecto histórico de la burguesía. La burguesía es la élite capitalista de un país o de un mundo. Y ellos, su tesis es el libre mercado. La oferta y la demanda, pues. La oferta y la demanda. Entonces, por eso, un gobierno burgués en Venezuela comenzaría a desmontar las misiones. Esas misiones son socialistas, mucho más que sociales. Son parte de la estrategia que hemos diseñado para la transición al socialismo. Porque, ¿cómo tú le vas a pedir marchar al socialismo, por ejemplo, a un pueblo que pase hambre? Eso está demostrado. Está demostrado. La teoría política, la teoría hasta biológica. Si nosotros, aquí, en este cuarto, en este estudio, perdón, vivimos, nosotros todos los que estamos aquí, y empezamos a pasar hambre, ¿qué vamos a estar pendientes de los escalones superiores de la vida humana? No, nos vamos poco a poco reduciendo a la esencia animal que tenemos, y hasta violentos nos ponemos. Y bueno, y ha pasado, como aquellos señores que, muriéndose de hambre, se comieron parte de sus compañeros que habían muerto. La tragedia aquella de los Andes, ¿no? De los sobrevivientes de los Andes. En fin, entonces, para transitar al socialismo, un gobierno, una revolución debe asumir, arremeter, asumir con mucha fuerza, la tarea, enfrentar la tarea de satisfacer las necesidades primarias de la población. Y al mismo tiempo, bueno, elevando el carácter espiritual, el conocimiento, la educación, la cultura, el arte, para seguir subiendo escalones, los escalones de la especie humana. Ahora, ellos desmontarían todo eso. Ellos desmontarían, si gobernara en Venezuela de nuevo, ellos comenzarían a desmontar, y está dicho allí, las carteras obligatorias de turismo, de agricultura, de vivienda, de pequeña y mediana industria, etc. Ahora, liberarían los intereses de forma tal que, usted amiga que me está oyendo, usted amigo que me está oyendo, si usted está pagando hoy, por ejemplo, un crédito hipotecario, fíjate el Banco de Venezuela, Banco ahora del Estado, en el primer semestre del 2012, nuestro banco incrementó en un 70%, por ahí anda, los créditos hipotecarios. Y sigue incrementándose. Ahora, los bancos privados tienen que ponerse a la altura de los bancos públicos, de darle preferencia a los más necesitados, y de contribuir al desarrollo económico del país. Ahora, un gobierno burgués, te decía, desmontaría las tasas de interés, de forma tal que si usted, una familia cualquiera que nos puede estar oyendo, y obviendo, está pagando un crédito hoy de 12%, 11,5%, bueno, de repente le van a lanzar los intereses a 50%, y no solo eso, las cuotas balón, no te acuerdas tú de las cuotas llamadas mexicanas, mal llamadas mexicanas, no, las cuotas balón, y cuántas personas no quedaron en la calle. En fin, por eso quería redondear el tema financiero, y la pregunta que tú me hiciste muy directa del tema de la banca. En el próximo periodo, la banca privada tiene que ponerse más al día, en el apoyo al desarrollo nacional, en el apoyo a los sectores medios, para la vivienda, ahí tenemos el programa 0800 Mi Hogar, ya tenemos, mira, cerca de 200.000 personas registradas, que han llamado, que han enviado mensajes por el 0800, etcétera, en fin, tenemos ya, y contactados para proyectos, para 111 desarrollos que ya están ubicados, con terreno y todo, más de 30.000 familias, todas de clase media, porque ese programa se hizo para aquellas familias que tienen un ingreso por encima de cuatro salarios mínimos, no tienen subsidio, pero tampoco tienen cuota inicial, no les cobramos el terreno, no vamos a ser como los estafadores aquellos que precisamente robaron y estafaron a la clase media, en fin, por eso tenemos que fortalecer el proyecto socialista, el próximo ciclo, además de la banca privada, continuar fortaleciendo la banca pública, pero sobre todo, te digo, y con eso termino, este tema, la banca popular, la banca social, ahí tenemos la ley de los bancos comunales, la ley de la economía comunal, es una maravilla. Sí, pero todavía nosotros no hemos logrado encender los motores de ese, que es un nivel estratégico fundamental, todas las leyes del poder popular, que hemos hecho, yo creo que si acaso han avanzado en un 5%, yo cuidado si estoy exagerando, ese es uno de los grandes retos para el próximo ciclo, perdón. Miren, miren.